Para potenciar e impulsar la actividad turística en los cantones de la zona sur, el Instituto Costaricense de Turismo y el Instituto Costaricense de Puertos del Pacífico acordaron la construcción de un atracadero turístico en el Parque Nacional Marino Ballena. El ICT financiará los estudios y la fiscalización, lo que representa un aporte de 80 millones de colones y el INCOP aportará una inversión de 500 millones de colones. Estas instalaciones permitirán traslados seguros de los turistas a los diferentes atractivos turísticos de la zona. Además, se fortaleció la atracción turística de la Ruta de las Aves. El ICT también enfocó sus esfuerzos en capacitación en áreas como servicio al cliente en Bioley, taller de ruta a la AVE, gastronomía y coctelería en Río Claro, curso de inglés para artesanos y pymes en Golfito, así como un programa de cultura turística escolar en Golfito, Puerto Jiménez y Osa. En cuanto a infraestructura productiva, el programa tejiendo desarrollo liderado por la Primera Dama de la República y su articulación institucional con el INDER, MAC, IMAS, Fundación Cruza, el BIP y gobierno locales permitirán una inversión de 1.300 millones de colones en proyectos tales como los puentes de Agujitas y Draque. Esa infraestructura le permite a unas 4.000 personas transitar de manera segura durante las crecidas de los ríos, ya que anteriormente era imposible el paso e incentivar la visitación turística. Estaban trabajando, o queremos que trabajaran de forma articulada con el gobierno local y con el ICC y al final lo que les quiero decir es que se consiguió esa articulación, pero les quiero decir que fundamentalmente nos centramos en tres cosas, en hacer una certificación en los hoteles que compren productos locales y contraten a personas del territorio y compren productos locales porque hay mucha producción aquí a Língua que tiene que estar cerrando en esos hoteles. Entonces, hay una certificación de esos hoteles que compran en la zona para darles un plus y que cuando haya turismo eso también les sirva como un plus al hotel, digamos, de encadenamiento. Y gracias a la articulación de la institucionalidad pública con la cooperación internacional, cerca del Parque Nacional Corcovado se crean tres caminos turísticos que incorpora a 39 pequeños emprendedores de la zona, más de 150 personas beneficiadas. Los caminos son el Camino de Oro, el Camino del Agua y el Camino de la Selva. Vamos apoyando los encadenamientos con los pobladores, pero también dando a su conocimiento es identidad tradicional, ancestral. Y para nosotros eso también es importante porque hay mucho conocimiento en la zona y es importante ponerle valor. Y por eso se hicieron cuatro rutas, la del agua, la de la selva, la del oro y se llama una cosa elemental. Utilizan esos productos locales y se está tratando de innovar en hacer comida gourmet con productos de la zona para ir posicionando esa cultura y esa producción que se ha haciendo. Con esos proyectos se esperan colaborar en el tema de turismo.